Saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín. Estoy en un proyecto de remodelación del jardín. Es por esto que no había subido video antes. Espero terminar pronto el espacio que estoy preparando. Quiero mostrarte este abono el cual estoy utilizando para las suculentas. Ya lo habíamos visto en videos anteriores. Habíamos reconocido su ficha informativa. Pero ahora quiero mostrarte como lo elaboro y como lo suministro para que mis suculentas y las plantas acidófitas estén en plena condición de desarrollo. Espero que te guste y que lo disfrutes. El preparar el calcio con las cáscaras de huevo es sumamente fácil. Elaborarlo y guardarlos en frascos o envases completamente sellados es una idea super genial. Cada cierto tiempo trituro los huevos, realizando así el abono para las plantas. Te mostraré cómo lo debemos elaborar. La manera más práctica que consigo hacerlo es esta, para que se haga constantemente y para que podamos obtener el provecho del mismo. En este canal, en la sección de abonos y fertilizantes, realizamos un video instructivo sobre la importancia del calcio en las plantas. El aporte del calcio mediante las cáscaras de huevo será beneficioso para plantas que necesiten ese nutriente y en el momento adecuado. ¿Sabías que las cáscaras de huevo poseen el 94% de carbonato de calcio? Esto se constituye en una gran fuente natural. ¿Cómo podemos darnos cuenta si nuestras plantas lo necesitan? Cuando la planta se pudre, en muchas ocasiones el sustrato no está húmedo y vemos que empieza a calcomerse. Estas se parten y no llegan a su formación correcta, además de las flores o los frutos deficientes. Empezamos a ver que la planta ya no crece y que el crecimiento en sus raíces se detiene. Allí podemos notar que la falta calcio. A pesar de ello, se han realizado comentarios sobre si funciona o no el calcio de las cáscaras de huevo. No es menos cierto que los materiales orgánicos tardan en descomponerse. Por ello, sus nutrientes se adhieren al sustrato con la rapidez en que se descomponen. Pero no quiere decir que no lo obtengan. Compartiré con ustedes el uso de las cáscaras de huevo. Existen diferentes métodos. El huevo cocido. Para aprovechar el nutriente que obtiene a través del huevo cocido, primero se reutiliza el agua de cocción del huevo. Esta se deja refrescar y se utiliza como agua de riego. Esta agua se encuentra repleta de minerales procedentes de las cáscaras de huevo y tus plantas agradecerán que las riegues con ella. El procedimiento es el siguiente. Toma el agua de cocción sin sal. Deja reposar hasta que logre temperatura ambiente. Riega tus plantas como de costumbre. Si bien el calcio no es uno de los nutrientes principales que necesitan las plantas, así como el nitrógeno, el fósforo o el potasio, es importante que entendamos que la deficiencia de calcio puede producir enfermedades en nuestras plantas, como la hemos mencionado anteriormente. El mes indicado para el abono de la cocción de las cáscaras de huevo es el mes en el cual nuestra planta está en pleno proceso de floración. Este abono se utiliza cada 15 días en esta época. Al hacerlo, harás que fomente un desarrollo más voluminoso de la planta y, por supuesto, que dé más flores. Como siempre, le invito a renovar sus notas en su diario de jardín para que ustedes puedan emplear con tiempo estos tips para embellecer sus plantas. Así que puedes escribir que el abono de la cocción de los huevos se utiliza cada 15 días en épocas de floración y se emplea como riego nuestras plantas. Cuando hacemos omelette, usamos las cáscaras. Te mostraré qué haremos entonces. El procedimiento consiste en tomar las cáscaras de huevo y lavarlas. Si no se realiza esto, puede convertirse en foco de bacterias, por lo que es importante lavarlas bien para luego colocarlas hacia abajo para que escurran en un baldecito. Este lo colocaremos donde le dé el sol para que seque rápido, con el fin de que estén tostados para luego triturarlos y aprovechar al máximo su potencial. Puedes guardar en un frasco con tapa el restante de este abono. Esto sería lo ideal si piensas utilizarlas luego. Se facilitará el uso con medida de precisión, sin que se nos olvide ninguna de nuestras plantas para utilizar este abono. Lo que no debemos olvidar es guardar las cáscaras de huevo luego de haberlas lavado. ¿Por qué son importantes? Sabemos bien que las cáscaras de huevo son ricas en calcio, potasio y magnesio. Utilizadas como fertilizantes en las plantas nos ayudan a mantener el calcio, el pleno desarrollo de nuestras plantas. Además sirven como repelente para las babosas y caracoles y además de ello alejan las hormigas. El procedimiento de cómo vamos a triturar estas cáscaras de huevo es el siguiente. Obviamente ustedes posiblemente lo harían con mayor cantidad de la que estoy mostrando. Esto es solamente para que podamos observar cómo se trituran las cáscaras de huevo. Estas ya están previamente secas. No están tostadas por el sol como hubiese preferido, pero si están secas. Esta es la licuadora que utilizo en mi casa para uso común. Pero si ustedes tienen una licuadora que ya no estén utilizando, les recomiendo que la tengan para estos fines. Las cáscaras de huevo serán colocadas dentro de la licuadora. Con esto lo que haremos es triturar las cáscaras de huevo y así ser colocadas en el sustrato de las plantas que prefiera suministrarle este tipo de abono. Colocadas ya las cáscaras dentro de la licuadora, trataremos de que queden en las partículas más pequeñas posibles. Recordándoles que este abono, a medida de que se degrada en el sustrato, va proveyéndole a la planta los nutrientes que necesita para desarrollarse y fomentar su crecimiento. El aporte de calcio en las plantas, cuando lo hacemos directamente con las cáscaras de huevo trituradas, es un aporte que significativamente lo veremos en todo el proceso de desarrollo de la planta. Por esto es importante que también tomemos en cuenta que si no vamos a utilizar todo el abono, este puede ser almacenado en un envase herméticamente sellado por un periodo no más de tres meses. Así podemos irlo utilizando de acuerdo a la cantidad de plantas que tengamos en nuestro jardín. Las cáscaras de huevo tienen que quedar completamente trituradas. Mientras más pequeñas sean las partículas de las cáscaras de huevo, más rápido se va a descomponer dentro de nuestro sustrato. Las cáscaras de huevo trituradas ayudan a balancear el pH del suelo muy ácido. Estoy cultivando suculentas, como te había dicho al principio, y en el sustrato le añado las cáscaras de huevo trituradas. Esto me da la oportunidad de saber que tendrá el pH adecuado. Las suculentas tienen por regularidad la necesidad de un pH en 6.0, ligeramente ácido. Pero recordemos que son plantas delicadas, los excesos son terribles para ellas. Así que al colocar dentro del sustrato de nuestras suculentas cáscaras de huevo, mantendremos el pH más o menos en ese nivel. ¿Por qué considero importante este dato? ¿Y por qué he decidido compartirlo con ustedes? Porque el sustrato a medida de que recibe riego, este evapora nutrientes. Las plantas los absorben o se evaporen el suelo. En fin, por ello debemos siempre irle renovando cada uno de los nutrientes, mediante los diferentes métodos de abono o fertilización. Si los ahorros de nutrientes en las plantas mediante el suelo se deterioran, puede dificultar nuestro cultivo, o puede causar una falla en el crecimiento de la raíz o alguna enfermedad. Por esto lo vamos a evitar teniendo en cuenta cada uno de los aportes orgánicos de nutrientes a nuestras plantas, como es el caso de las cáscaras de huevo. Gracias por suscribirte al canal Mi Diario de Jardín, un canal instructivo donde conocemos los cuidados y cultivos de las plantas de nuestro jardín. Espero que te haya gustado este video, que lo compartas con tus amigos y familiares. Nos vemos hasta una próxima. Gracias y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.